Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les cuento, agradecido con todos por sus comentarios, por ver los videos, por seguirnos, estamos muy contentos. Y hombre, aquí seguimos, aquí seguimos hablando, contándoles historias. Hoy les traigo una historia muy interesante. Volvemos a nuestra serie El Man es Germán. Y quiero comentarles, a título personal, cómo me di cuenta yo que El Man es Germán era un fenómeno en Colombia. Como ya les conté en el video anterior, que los invito a ver también los otros videos para que vayan entendiendo cómo va esta historia. El Man es Germán salió en diciembre contra todo pronóstico. Incluso salió para que le fuera mal. Eso en diciembre, en vacaciones, eso no iba a salir bien, pero salió todo al revés. Salió todo muy bien. Salimos al aire, volvimos de vacaciones, volvimos a grabar, a toda la vuelta y nos invitaron al carnaval de Barranquilla. Cosa que nos pareció maravillosa porque, hombre, vamos al carnaval. Yo nunca había ido a un carnaval. Era mi primera vez, mi primer carnaval de Barranquilla. ¡La arenosa! Ustedes saben cómo es la gente de Barranquilla, ¿no? Que esa gente celebra todo, ¿sí? Hasta lo que es mentira también. Atención, atención, última hora. La Di Mayor acaba de darle el título a Junior debido a que Nacional hizo cuatro cambios. La premiación será a las 6 a.m. No me imagino. Un tuit. En fin, concentrémonos. En fin, entonces, nos fuimos para Barranquilla, todo el elenco, invitados al carnaval. Incluso me acuerdo que a dos actrices las dejó el avión porque hace por ahí conversando. Ojo a esto. Llegamos a Barranquilla, nos bajamos del avión y en el momento de ir a recoger las maletas, me encuentro con, no sé si se dice así, una papallera o lo que sea y arranca esa papallera y nos empiezan a embutir el trago, nosotros bailando y tomando trago. Y tengo presente que en el momento en que recogí la maleta y fui hasta donde el carro que nos iba a recoger, ahí en ese momentico que fue, no sé, 8, 9, 10 minuticos, ahí me emborraché. Yo llegué prendido, muy prendido a montarme al carro. Hasta ahí todo normal, la gente tan amable, nos están recibiendo tan amables. Íbamos en La Van y yo en La Van, ya camino al hotel, empiezo a ver que en los semáforos había gente con crestas, las camisetas colgadas de Oe. Que después les voy a contar la historia de esa camiseta y la historia también del trago para el niño para tu chocolate. Eso será en otro video. Sigan ahí conectados, suscríbanse. Entonces voy en La Van, veo pues la gente vendiendo las crestas, vendía los CDs. Puro merchandising que a RCN le quedó grande vender, ¿no? A plata que hubiéramos hecho con eso. No estaré yo haciendo aquí videos de YouTube. El tema es que toda esta vuelta, sonaba la canción en todas partes, en los semáforos, que la cresta, que la camiseta y el pantalón de cuadros también lo vendían. Vendían los CDs con el estrego y con el... Yo tengo marcado este territorio. Yo soy el patrón de este emporio. Y llegamos al hotel. El hotel estaba lleno de gente, lleno de niños. Mucha gente recibiéndonos. Más trago, por supuesto. Más trago. Estábamos en Carnaval de Barranquilla. Idele, idele y foto para acá, foto para acá. Foto con reinas. Ahí me enteré de que uno no puede abrazar a las reinas cuando toma una foto. Porque yo de una fui a mandar la mano. Y una, no, no, no. No es que es reina. Toca sin abrazar. Llegué a la habitación del hotel, confieso, abrumado, asustado, tomado. Llamé a mi esposa, llorando. Y le dije, Negris, porque yo a ella le digo Negris. Negris, esto es impresionante. Estoy asustado. Yo no sé cómo manejar esto. La gente se me tira encima. La gente me jala la cresta. La gente me pide fotos. Un montón de niños. ¿Qué es esto? Chichilada, me trató de calmar. Chichilada, mi esposa. La de Patrón del Mal, por si no sabía. Asustado. Muy asustado. Obviamente estaba tomado, estaba sensible. Lloré un rato. Ella me calmó y me dijo, tranquilo, esto es por un momento. Disfruta, no te lo mereces. Porque yo también le llamé para agradecerle por todo lo que habíamos vivido juntos. Todo lo que nos costó poder lograr algún día pegarle a un personaje como estos. Y pues era lo mínimo que debía hacer para llamarle y darle las gracias. Pues no esperé nunca tanto cariño de la gente. Igual Barranquilla siempre es muy cariñosa. Pero ese día y en ese momento era particularmente especial. Listo. Todo bien. Hasta ahí todo bien. Al siguiente día teníamos lo que se llama la batalla de flores. Que es en una carroza que uno va saludando. Las carrozas son espectaculares. Hay gente en las tribunas. Te saluda. Hola. Listo. Nos cambiamos. Nos vestimos como los personajes. Todo bien. Nos montamos a un bus que nos llevaba hasta cierto lugar. Y ahí todo empezó a cambiar. Ahí empieza una maratón del carnaval. Resulta que cuando llegamos en el bus, íbamos todos los actores del Mane Germán. Y pues la gente empezó ya a amontonarse alrededor del bus. A embujar el bus. Germán. Y en un momento llega alguien del carnaval y nos dice. Muchachos. Muchachas. Solo hasta acá podemos llegar porque la gente no deja avanzar más. Es decir que tenemos que salir de aquí caminando. Caminando. Eso es imposible. Mire. Así. Era el bus así. Caminando. Pero eso es imposible, amigo. ¿No ve el bus? ¿No ve el bus? Toca. No hay de otra. Y los están esperando. Pues tocaba hacerlo. Nos juntamos todos. Recuerdo que Heidi Bermúdez, que interpretaba a Hasblady, me dijo. Santi, por favor, no me sueltes. No me sueltes, por favor. Y yo. Fresca. Usted va conmigo. Fresca. Yo soy el Mane Germán. Yo soy el Macho Alfa. Taque. Y la agarré. Bajamos la escalera del bus. Empezamos a caminar. Claro. Cresta para acá. Que sostenga. Porque la cresta era de verdad. Donde la cresta sea de mentiras, chao. Pero la cresta mía era de verdad. Por si alguien se pregunta. Oye, esa cresta era de verdad. Era de verdad. Apunte a un rey. No vale la cuña. Y corra para acá, corra para acá. Y en un momento. Yo perdí a Hasblady. La perdí completamente. Heidi. 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 Y en ese momento alguien me dice. Corra. Y yo empiezo a correr. Y yo ni miraba para atrás. Yo solo seguía a esa persona que estaba corriendo conmigo. Y prácticamente empiezo a hacer el desfile, pero corriendo. Y yo corría. Yo decía. Hola. Esto no es en carroza. Me decía. Corra, corra, corra. Como más adelante empiezo a ver que alguien, una periodista muy famosa, desde muy lejos empieza a hacerme. Y yo corriendo. Y yo corriendo. Agáchate. Agáchate. Y yo. Y yo decía. Dios mío. ¿Qué tengo que hacer? Y yo. Pum. Me agaché. Y claro, todo el mundo pensó que me había pasado algo. Germán, está herido. Germán, le pasó algo. Atiendan a Germán. Y yo así. No estoy herido. Me pidieron que me agachara. ¿Quién? Ella. Entonces, vamos donde ella. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que estaba saliendo en vivo en caracol. Yo. El manejo hermano saliendo en vivo en caracol. Qué locura. Hasta que sentí que alguien. Me jaló la cresta y me metió en la habitación. Cuando yo entro a la habitación, veo a todos mis compañeros. Las caras eran impresionantes. Ultrajados. Abrumados. Calixto sin peluca. Ay, no podía decir que era peluca. Bueno, ya se fue así. Todos sudando, bañados. Y aquí viene una parte que seguramente me va a comprometer, pero vamos a evitar decir nombres propios, sobre todo por salvar la amistad. Resulta que nos montan a la carroza. Esto fue carnaval 2011. Y los que hemos ido en carroza al carnaval saben cómo es la vuelta. Nos dan unos termitos para llevar agua, pero lo que menos se lleva ahí es agua. Uno va prendidito y toda la vuelta. Y resulta que en toda la fiesta uno miraba hacia la derecha y veía tribunas llenas de camisetas de OE a la izquierda igual. Era muy emocionante. Estábamos de verdad muy, muy contentos y muy conmovidos con todo lo que estaba pasando con el manager man. Les digo, ahí yo me di cuenta que era lo que realmente estaba pasando con el manager man, lo que significaba para mucha gente el manager man. Ahí entendimos muchos. Y entonces, en un momento de la carroza, taque, saludando, bailando el estrego, porque la gente pedía que bailáramos el estrego, tal la cosa. En un momento, pues yo tengo mi termito, ¿no? Y voy a mandarme un traguito. Y se me acabó. Y yo dije, ve, no hay nada. Todos los termos eran iguales. Entonces, yo fui a donde una compañera a pedirle que me diera un traguito. Y la compañera me mira asustada y me dice, no tengo. Yo, ah, ok, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Y me dice, es que... Es que yo le metí una pepita a un termo de esos. Y no sé cuál termo es. Oh, Dios santo. O sea que, en esta carroza hay un empepado. O una empepada. Y no soy yo. ¿Qué hacemos? Pues, buscar la empepada. Cuando yo digo buscar la empepada o el empepado, simplemente escucho una voz que me dice, ¡Sante! Y yo giro. Y hay una compañera entregada al público. Abierta así, en su corazón. Y me mira y me dice, ¡Sante! Bailemos. La gente nos necesita. Esta gente. Esta gente es nuestra baila. Estrego. Estrego. Y yo decía, la pepa. Apareció la pepa. Ahí estuvimos un tiempo largo, mientras yo disfrutaba como mi compañera se le estallaba la pepa. Nos tuvieron que bajar desde un lugar porque la gente, o sea, se acabó el desfile y la carroza seguía y la gente atrás seguía, seguía mucha gente. Entonces tocó bajarnos en una escuela y luego meternos en una van para irnos. Porque teníamos que ir en la noche, porque estaban grabando en esa época la historia del Joey. Entonces iban a hacer un concierto con el Joey Ficti, o sea, el Joey de la novela, y luego con el Joey verdadero. Y en la mitad necesitaban rellenar. Entonces nos llamaron a nosotros para rellenar. Entonces el manager Mani iba a estar ahí rellenando. Y de sorpresa, cuando llegamos, mi compañera, cabizbaja, decía, algo pasó, pero me bajoníe. Yo dije, es que te comiste una pepa. Esta es mi historia de hoy. Oiga, a propósito de estas historias, vamos a contar muchísimas más, no solamente de Germán, sino de Garzón. Y voy a hacerles una historia como de biografía, como de mi carrera. Síganos. De esas cosas de darle like, esas cosas de suscribirse, de activar la campanita. Comenten, que también los leemos. Y nos vemos en nuestro próximo video. Si es que aquí dejan. ¿Es el audio que está sonando el microondas? Sí. Esperemos. Mística real. Había dicho que el Juro era la campeona. Hacia las 10 de la noche se tomaron la calle Murillo con Carrero Octavo. Pero que estarán calentando. Es que yo grabo con gente en la casa. Es que ahora soy youtuber. Es que yo grabo con gente en la casa. Es que yo grabo con gente en la casa. Es que yo grabo con gente en la casa. Es que yo grabo con gente en la casa. Es que yo grabo con gente en la casa. Gracias.